Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Tu amor jamás será Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Es tu sonrisa como el viento que se lleva a los recuerdos de lo que hice de mi pasado Siento que estoy enamorado Cuando te tengo cerquita lo valiente se me quita Yo diera todo por tenerte y acariciarte tiernamente Pero para eso te diré que necesito Un poco de amor Que sea la única dueña de mi corazón Quiero regalarte tonita esta canción Te quiero pedir Un poco de amor Para dibujarte un paisaje en el mar Con tu sonrisita yo me quiero quedar Te quiero llevar Te quiero llevar De la mano agarradita y no regresar Un poco de amor Un poco de amor Para todos los clubes de Pante Fiebre loca Mi amor Se me olvidó la canción Pero te la voy a silbar Se alegran todos mis sentidos Acelerando mis latidos Pienso y sueño con tenerte Y estar por siempre en tu mente Me siento tan enamorado Quiero que estés aquí a mi lado Pero nunca olvides que tan solo necesito Un poco de amor Que sea la única dueña de mi corazón Quiero regalarte tonita esta canción Te quiero pedir Te quiero pedir Un poco de amor Para dibujarte un paisaje en el mar Con tu sonrisita yo me quiero quedar Te quiero llevar De la mano agarradita y no regresar Un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor Hasta la vista Baby Compadre Eric Sé que tengo que tomar esta decisión Hoy me dicen su llamada Que me extraña Aunque se ha pasado el tiempo Que se le apagó la vida Al traicionarme Y al marcharse de mi lado Que le duele la razón Y la conciencia Porque soy su sufrimiento Y a mi me mató la vida nuevamente Simplemente porque aún no la he olvidado Y a mi me mató la vida nuevamente Simplemente porque aún no la he olvidado No te entiendo Si apenas ayer dijiste que la olvidarías Que el amor que le brindaste no lo merecía Y la mandaste al infierno con todo su engaño Lo acepto Yo sé que dije mil cosas para maldecirla Sé que un millón de cuadritos me volvió la vida Pero no sale del pecho Siento que la amo Si sientes amarla perdónala Mas si fuera tú no lo harías De pronto hoy te muestran la gloria Y mañana un campo de espinas Es mejor que le digas Que ya no regresas Que siempre es odiarla Aunque sea mentira Por Dios que quisiera Aunque suene absurdo La seguiré amando Afuera del mundo Afuera del mundo Entiendes Que en tu paso por su vida Hizo tu vida triste Que ella habló de la existencia No pa' bendecirte Como puedes intentar Si quieres perdonarle Te juro Que la imagen En mis brazos Que en mi brazos te me olvida todo Que yo quisiera olvidarla Pero ya no hay modo De arrancarla De arrancarla De mi mente Y de mis ilusiones Si sientes amarla Perdónala Mas si fuera tú no podrías Amar a quien lleno mi historia De infierno, traición y mentira Es mejor que le digas Que ya no regresas Que siempre es odiarla Aunque sea mentira Por Dios que quisiera Aunque suene absurdo La seguiré amando Afuera del mundo 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 Oh, 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 la, 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 la Vientos huracanados, amigos de La Fiebre Loca Con Paco Silva ¿Cómo te parece, Manuel Arturo? Dice la mujer del zapatero que no tiene más remedio si tiene que divorciar Porque ella siempre ha sido muy buena y en la pasa calumniando por delante y por detrás El día que llegaron al juzgado utilizaron un idioma que no les entendía el juez Yo pone pelopo, me he metido en un carropotopo, le alegaba a la mujer Yo pone pelopo, me he metido en un carropotopo, le alegaba a la mujer Pepe, yo cosí, te bebí Con el patrón, tu ebetopo En la camioneta, ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Pepe, yo cosí, ay, te bebí Con el patrón, tu ebetopo En la camioneta, ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Iban en la camioneta y se fue por toda la calle 30 Iban en la camioneta y se fue por toda la calle 30 Da que te vienen dando 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 Para el rey de la consola Alfonso Valdés ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Pepe, yo cosí, te bebí Con el patrón, tu ebetopo En la camioneta, ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Pepe, yo cosí, ay, te bebí Con el patrón, tu ebetopo En la camioneta, ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Iban en la camioneta y se fue por toda la calle 30 Iban en la camioneta y se fue por toda la calle 30 Da que te vienen dando 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 ¡Gracias! 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 Siempre que te veo Siempre me pongo a soñar Todo lo que pasaría Si te llego a conquistar Enloquece tu sonrisa Tu voz, tu forma de hablar Cada día te veo más linda Estás hecha a mi medida Te miro y me miras Te volteas y te vas No te importa despreciarme Y me ves como no más Tú sabes que eres hermosa Y no lo puedes evitar Pero pronto llega el día En que tienes que ser mía Por eso vine a buscarte Y a tratar de convencerte Solo te pido un instante Para poder demostrarte Que te quiero y que te amo Más que a nadie Este amor es tan sincero Que jamás podría fallar Por favor no me desprecies Dios podría castigarte Pues él sabe cuantas veces Le he rogado que me ames Porque te quiero y te amo Como nunca he amado a nadie Pídeme lo que tú quieras Moriría por complacerte De rodillas te lo pido Porque estoy que ya no aguanto No te creas, no me hagas caso Y toma el tiempo necesario Solo te voy a advertir Que si me dices que no Juro volver a intentarlo Por eso vine a buscarte Y a tratar de convencerte Solo te pido un instante Para poder demostrarte Que te quiero y que te amo Más que a nadie Este amor es tan sincero Que jamás podría fallarte Por favor no me desprecies Dios podría castigarte Pues él sabe cuantas veces Le he rogado que me ames Porque te quiero y te amo Como nunca he amado a nadie Pídeme lo que tú quieras Moriría por complacerte De rodillas te lo pido Porque estoy que ya no aguanto No te creas, no me hagas caso Y toma el tiempo necesario Solo te voy a advertir Que si me gustas que no Juro volver a intentarlo Esos amores que nos hieren Dejan recuerdos que no mueren Y en mi corazón Aún se ven Las cicatrices Y los estragos que dejó Tu mal amor Porque hay amores que nos duelen más Y nos revientan hasta el alma Así marcaste mi otra historia Y en cada página del alma Me retorciste el corazón Pero no solo dejas cosas malas Pero las malas siempre se recuerdan más Vivo infectado de este insomnio Porque dejaste en mí tu esencia Y algo más Algo de ti Algo de ti Se quedó dentro de mí Algo de ti Me acompaña a cada noche Algo de ti Me tiene atado el corazón Algo de ti Fue lo que ayer me hizo feliz Es lo que hoy me hace sufrir Algo de ti Algo de ti Algo de ti Es lo que no me hace feliz Vivo infectado de este insomnio Porque dejaste en mí Porque dejaste en mí tu esencia Y algo más Algo de ti Se quedó dentro de mí Algo de ti Me acompaña a cada noche Algo de ti Me tiene atado el corazón Algo de ti Algo de ti Algo de ti Fue lo que ayer me hizo feliz Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti Hoy que por fin Se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad Sinceramente te da bienvenida Sinceramente te da bienvenida Porque ha llegado Se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Y sin reservas yo quiero entregar Todo mi ser y sentir que soy nueva Y para siempre yo voy a adorarte Que para hacerlo la vida es eterna Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi alma Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso quiero entregrarte mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú ¡Oh, oh, 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 oh! Quiero que alumbre tu luz en mi alma Para brillar entre tanta tinieblad Dame tu paz para sentir la calma Y al acercarte mi cuerpo es tremenda Yo lo que quiero es vivir a tu lado Lo que deseo es amarte y quererte Mi corazón estaba lastimado Hasta el día en que yo pude conocerte En tu presencia encuentro mi alivio Soy tan feliz y me siento confiada Quédate aquí para siempre conmigo No sabes bien, yo sin ti no soy nada Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi alma Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso quiero entregarte mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Antes de irte estoy luchando por pensar Que tengas suerte en tu futuro de verdad Que de mi vida nada puedo esperar Si tú te vas Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas? Cariño mío no me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar? ¿Por qué me dejas suspirando Sin hablar? Amor 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 Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas? Cariño mío no me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar? ¿Por qué me dejas suspirando Sin hablar? Canto esta canción y muero en la melancolía Vivo por tu amor esclavo y preso del recuerdo Pero ya no lloro soy más fuerte cada día Busco tu olvido en silencio En silencio Mil noches en vela merecaba la alegría Pero puede más la voluntad cuando se quiere Hoy que desperté con el rayar de un nuevo día Vi que tu amor no me duele Ya no me duele Ya no lloro por ti Y ya no vuelvo a llorar ¿Para qué extrañarte si yo Muy cerca estoy de olvidar? Ya no lloro por ti Y ya no vuelvo a llorar ¿Para qué pensarte si yo Muy cerca estoy de olvidar? De olvidar Mil noches en vela me negaba la alegría Pero puede más la voluntad cuando se quiere Hoy que desperté con el rayar de un nuevo día Y que tu amor no me duele Ya no me duele Ya no lloro por ti Y ya no vuelvo a llorar ¿Para qué pensarte si yo Muy cerca estoy de olvidar? Aunque el corazón me grite Que te necesito Y el alma es consciente Que sin ti no vivo Y cada recuerdo de ti me envenena Te juro muy cerca estoy de olvidarte ¿Quién me enseñó a besar tus labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a entender la luna? Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto Como lo haces tú Y ahora que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me le escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí Tus recuerdos son mi Dios Quien te desnuda como yo Entre mis sueños sin tu amor Quien te enseñó a mirarme así Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí Me está doliendo el corazón Que me le escondo a la ilusión Que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Le pido a Dios que regreses No puedo estar sin ti Maldito el recuerdo de tu voz No me mata, no puedo olvidar Tu lindo mirar Se me clama más en mi corazón No entiende razón Que ya terminó Como tú le pongo a la ilusión Y ahora que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me le escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí Tus recuerdos son mi Dios ¿Quién te desnuda como yo? Entre mis sueños y tu amor ¿Quién te enseñó a mirarme así? Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí Me está doliendo el corazón Que me le escondo a la ilusión Que me pregunta por tu amor ¿Quién te enseñó a olvidarme así? Quiebre loca Serka Music Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Me contabas con detalles Cada paso de tu vida Fui tu amigo y confidente En tus penas y alegrías Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí Para siempre Y para siempre Maldito el miedo Que un día Cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Como yo Hasta que un día Surgió el amor Surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo De que al saberlo Te fueras de mí Para siempre Maldito el miedo Que un día Cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Maldito el miedo Que un día Cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Como yo Fuertes vientos que han pasado Las grandes tormentas que hubo aquí Los problemas del pasado Y los que pueden todavía venir No han sido suficientes para detenernos Grandes baches del camino Las altas barreras que cruzar Momentos desagradables Y las que nos hicieron llorar Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles En nuestro amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos de convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos estemos Que nada va a detenernos Música Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles En nuestro amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Que nada más fuertes Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos estemos Que nada va a detenernos Que nada va a detenernos Que nada va a detenernos No sé cómo explicar Ni tampoco qué decir Para poder y definir Lo que eres para mí Lo que es estar a tu lado Despertar de ti abrazado Y todas esas cosas Que me haces sentir Sin ti no podría vivir Cómo poderlo ocultar Cómo te podría mentir Si a donde yo quiera ir Estarás atada a mí Si por ti soy lo que soy Yo te entrego el corazón Y nada es más importante Y nada es más importante para mí Que darte todo mi amor No lo podría explicar No lo podría decir Lo que siento yo a la mano Ya la entrega leto a ti Si ya te di mi vida entera Ya te pertenezco a ti Cómo poderlo ocultar Cómo poderlo ocultar Cómo podría mentir Si en mi camino al andar Cómo la luz de una estrella Que iluminas mi existir Cómo poderlo ocultar Cómo poderlo ocultar No podría mentir No podría mentir Si a donde yo quiera ir Estarás atada a mí Si por ti soy lo que soy Yo te entrego el corazón Y nada es más importante para mí Que darte todo mi amor No lo podría explicar, lo que siento yo al amar Si ya te di mi vida entera, ya te pertenezco a ti ¿Cómo poderlo ocultar, si en mi camino al andar Como la luz de una estrella, que iluminas mi existir ¿Cómo poderlo ocultar, si en mi camino al andar Como la luz de una estrella, que iluminas mi existir Música Es tu amor, un dolor que me envuelve en pasión Que me quita sin pedirme los sentidos Es tu amor, una fuerza que derrumba el dolor Que sin pedirme va robando, me lo sueño Es un tornado tu amor, que va arrasando en mi interior Has llegado a deshacer, las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor, ya no se puede detener Vas borrando de mi piel, cicatrices que dejó el ayer Es tu amor, una fuerza que derrumba el dolor Es tu amor, que sin pedirme va robando, me lo sueño Es un tornado tu amor, que sin pedirme va robando, me lo sueño Es un tornado tu amor, que va arrasando en mi interior Has llegado a deshacer, las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor, ya no se puede detener Vas borrando de mi piel, cicatrices que dejó el ayer Como poder arrancarte de mi, quiero olvidar lo que me ata de ti Y así saber, que ya no volverás, que ya no encontrarás Mi amor en cada esquina Voy a sacarte de mi alma por fin Y aunque me duela, quiero sonreír Imaginar que puedo encontrar a alguien que a mis brazos se pueda entregar No puedo vivir, si dejo el sentir Dormido mi cuerpo y veo venir Esa frase tuya que me ha vuelto a herir Ya no me haces falta mi amor Hoy lo comprendí Hace unos años que no sé de ti Qué mala suerte tienes hacia mi Pensé en ti, no te puedo mentir Pero aprendí, arrancarte de mi No puedo vivir, si dejo el sentir Dormido mi cuerpo y veo venir Esa frase tuya que me ha vuelto a herir Ya no me haces falta mi amor Hoy lo comprendí Hoy lo comprendí Hoy lo comprendí Dejame seguir yo siendo quien te mire a los ojos Quien te bese las mejillas, quien te tome de las manos Déjame seguir yo siendo quien camine a tu lado En que sientas un apoyo, quien te espera ilusionado Déjame por siempre estar cuando te sientas contenta O con ganas de llorar Déjame seguir haciendo que tus penas sean ligeras Que cuando tu lo requieras, yo estaré cuando tu quieras Déjame seguir tratando de mi forma de mostrarte Lo que soy capaz de darte y lo que haría por amarte Déjame seguir yo siendo quien guarde tus secretos Quien te da tus ilusiones, los agavios momentos Déjame seguir yo siendo siempre para tu consuelo Quien al darte sus caricias puede hasta llevarte al cielo Déjame por siempre estar en tus sueños cuando duermas Y en tu risa al despertar Déjame seguir haciendo que tus penas sean ligeras Que cuando tu lo requieras, yo estaré cuando tu quieras Déjame seguir tratando de mi forma de mostrarte Lo que soy capaz de darte y lo que haría por amarte ¡Gracias! 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 Basta con tu voz Para no olvidarte Y para llevarte Tan dentro del alma como llevo a Dios Recuérdame así Simplemente así Soy alguien que te ama Que muere de rabia cuando en las mañanas La cárcel viento Viviendo no puedo ser Estaré contigo Por siempre contigo Aunque sea otro el que esté contigo Y por no tenerte Voy a entristecerme Viviré en mis sueños Tu bien recuerdo Tu voz en mi mente Y la esperanza De un día tenerte Déjame soñarte Siempre y para siempre Y no me despiertes Y no me despiertes Si no es para entregarme Todo tu amor Música Recuérdame así Simplemente así Soy alguien que te ama, que muere de rabia cuando en las mañanas te acarice el viento Y viento no puedo ser, estaré contigo, por siempre contigo Aunque sea otro el que esté contigo, y por no tenerte, voy a entristecerme Viviré en mis sueños, con tu fiel recuerdo, tu voz en mi mente y la esperanza de un día tenerte Ya me soñaste, siempre y para siempre, y no me despiertes sin estar entregarme Todo tu amor Todo tu amor Oh 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 Música 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 Me fuiste, no me dijiste adiós, solo mostraste tu lado buen, ese que nunca me fue sincero, pues seguiste amor con tus palabras, y de mentiras me llenaste el alma. Es un terrible dolor, el que ahora estoy sintiendo, va quebrándome la piel, torturándome por dentro, es un golpe corazón, se ha metido muy adentro, no lo pude detener, a quemar un fuego lento, y no logré comprender, en que fuera un quemar. Música 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 Hoy llegas y dices, que nuestro no puede continuar, y has pensado mejor dejarlo todo atrás. Música Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer, y engañar más a quien entrega su querer. Música 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 O llegas y dices, que nuestro no puede continuar, y has pensado mejor dejarlo todo atrás. Música 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 De la primera vez que te besé, me imagino tu cuerpo, tan blanco como nubes de algodón. Extraño cada instante por ser tú la mujer de corazón, como busco tus labios a cada noche, me hacen falta tus brazos para extrañarte más, cada vez más. Y dormirme en la calma, recordando la distancia a tu mirar. Extraño tantos besos compartidos, ni el tiempo calculamos al hablar, tus frases me recuerdan que estoy vivo. Pequeña sé que hoy te voy a amar, voy bebiendo de tu cuerpo, tan suave como nubes de algodón. Extraño cada instante por ser tú la mujer que amo yo, como busco tus labios a cada noche, me hacen falta tus brazos. Extraño cada instante por ser tú la mujer que amo yo, como busco tus labios a cada noche, me hacen falta tus brazos. Para extrañarte más, cada vez más. Y dormirme en la calma, recordando la distancia a tu mirar. Por si tú no lo sabías. He pasado noche y día imaginando su amor, pero debo estar consciente que no es muy conveniente que le mienta al corazón. Por si tú no lo sabías. Por si tú lo imaginaste, o acaso lo pensaste que yo la podré olvidar. No ha sido suficiente para borrar de la mente tantos recuerdos en mí. Es cierto, estamos muriendo lento, porque ya se fue de aquí y vivimos por vivir. Necesito de sus besos. Necesito de sus besos, que son como me alimento, ver su rostro al despertar. Después de poder amar, ella era mi complemento. Que se marchó con el viento, no la vamos a olvidar. No ha sido suficiente para borrar de la mente tantos recuerdos en mi corazón. No ha sido suficiente para borrar de la mente tantos recuerdos en mí. No ha sido suficiente para borrar de la mente tantos recuerdos en mi corazón. No la vamos a olvidar No llores más chiquita y no te comentes más Que apenas eres una niña Quiero descubrir a Tony lo que es amar Lloras pensando que se fue el amor con alguien que nunca volverá No importa si te sirve este corazón, yo te juro que todo te lo voy a dar Y poco a poco yo seré quien te llene de querer Seré el primero quien te arrube un beso Y poco a poco yo entraré en tu mundo de paz No temas amor, no voy a hacerte daño, solo te voy a querer Lloras pensando que se fue el amor con alguien que nunca volverá No importa si te sirve este corazón, yo te juro que todo te lo voy a dar Y poco a poco yo seré quien te llene de querer Seré el primero quien te arrube un beso Y poco a poco yo entraré en tu mundo de paz No temas amor, no temas amor No temas amor, no voy a hacerte daño, solo te voy a querer Y poco a poco yo seré quien te llene de querer Seré el primero quien te arrube un beso Y poco a poco yo entraré en tu mundo de paz No temas amor, no voy a hacerte daño, solo te voy a querer Amor 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 Amor